y qué tal son chicos y chicas cómo están espero estén súper bien vamos a traerles un top de las cartas de las cartas un top 5 de las cartas que en los principios de clash royale tú despreciabas pero ahora son las cartas que más amas y en el primer lugar bueno en el top 5 el que comenzamos del 5 para el 1 este es el que toma el esqueleto gigante van a decir porque el esqueleto gigante en el top 5 pues porque en principio pues es una carta cara para hacer para niveles bajos era una carta cara y pues que era como un poquillo torpe no que era muy kamikaze no muy musulmán así que se lanza la chingada y donde llegue de la bomba y explota es una bomba viva y caminando entonces éste era como que lo chido pero a final de cuentas siempre como que traían cartitas más baratas y x cosa a lo cual nunca te dejaban llegar bien el esqueleto gigante y más de alguno estoy seguro y yo yo en esos me entro de que no las no la usábamos porque en primera pues la sentíamos muy 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 torpe entonces este pues también hay algunas que otras cosillas tener en cuenta también hemos visto que hay dependiendo varios jugadores que se han puesto con diferentes esqueletos o sea la han puesto muy bien aunque lógico que que ya en niveles altos se puede decir que ya en arenas altas este donde lo colo que es muy bien al giga el esqueleto gigante en la torre te tumba la torre bien poca madre no ya te deja hasta con la boca abierta y dices wow en serio bueno entonces este es mi top 5 es un top que les vuelvo a decir que son cartas que en el principio es tú las despreciabas o que no te agradaban y mejor los ponías con otras cartas y que al final de cuentas pues ya en niveles altos son las cartas que más amas las que más usas porque tienen después de todo algunos que otros de beneficios que el principio no sabíamos entonces entonces te invito a continuar a ver los otros cuatro lugares que se van a estar muy muy chidos y te los recomiendo seguir viendo porque también es algo un top esquelético pero no tanto son de todos hay otros cartas más extra así como el siguiente que va a ser el top 4 4 4 se queda con el caballero se queda el caballero van a decir porque es el caballero porque hay muchas veces que a lo mejor y es lo más común que te salga el principio y bueno tú lo uses pero es una carta que tú decías que qué chiste tiene no o sea si está baratilla y todo el rollo pero es que pero es que tú decías no mejor pongo el mini pekka y la mosquetera lo que más se dañó guau aquí bien loco que los dos echan un veneno este bueno y te decía que pues o sea cualquier cosilla así tú dices no mejor un mini pekka o una mosquetera o duendes por así decirlo que pues así hacían más daño o no que el caballero el caballero la verdad yo así también pensaba pero pues como lo tenía bueno yo cuando me quería mi otra cuenta pues lo usé mucho lo usé mucho porque bueno en cuenta pues como ya sabía jugar pues dije ah pues esta carta es buena al principio pues sí como que no me gustaba de hecho prácticamente casi nunca estaba en mis vasos en mis mazos y bueno pues lo dejaba pero a lo cual pues con unos duendecillos me ayudaban más porque hacían más daño x cosa y no sé o sea era mucha diferencia tener el caballero en tus mazos de hecho casi ligas en arenas bajas es muy muy raro que lo verlo aunque bueno un poquito tristecillo no porque llega la verdad luego si pensaba mejor un mini pekka porque es el que le hace más daño a un gigante también pues también mini pekka contra mini pekka también contra contra un príncipe también decía bueno va lo suelto primero los duendes lo suelto el mini pekka y así ya tengo para hacerle pues un ataque hacia él y cositas así entonces pues ahí como que por eso ahí tenía un poquito de diferencia lo cual pues casi no me agradaba y últimamente pues ya es donde me agrada y me muerdo la lengua donde digo ah wow entonces digo no no lo voy a usar y que la chingada y arenas altas y nivel alto y hago ah no pues si mejor dejo usarlo como que si sale bueno sale la aposta de hecho pues aparte de todo ya a nivel alto pues si que sale a cuenta sale muy bien así que bueno así es esto ok ahora pasemos al top 3 en el puesto número 3 se queda el barril de duendes van a decir porque el barril de duendes en que funciona costaba o contaba de hecho en parte de todos modos el barril de duendes sigue siendo algo pues torpe aunque antes de unas actualizaciones anteriores era muy muy buena lo cual a mí nunca me interesó porque siempre me lo mataba y dice ah pinche carta de colera le costaba costaba 4 ahorita ya cuesta 3 de hecho esa imagen la tengo desde hace tiempo y bueno entonces pero al final de cuentas se puede decir que ese coste extra era porque le hacía daño en la torre de coronas o sea antes le hacía daño a lo cual le funcionaba muy pero muy bien hacía daño como que se me aturdía a la torre y bueno al final de cuentas pues ahí pum 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 le hacía daño bien chingón y vámonos que ahí wow dependiendo del nivel de la carta lógico pues era lo que te daba era el daño que le daba a los duendes o era el potencial que le daba a los duendes y así fue entonces este no manches era chingón el que tenía el barril de duendes en ese tiempo porque pues era el que le temía bueno yo a veces le temía porque pues no tenía tanto como para defenderme de eso o sea pues en ese a lo mejor lo único que tenía era flechas pero luego después pues ahí para lo antes antes estaba muy bueno estaba muy chido pero aún así algunos que otros no lo usaban no les llamaba la atención decían nada pues no tiene como que chistecillo pero bueno al final de cuentas pues ahorita estamos viendo que en arena legendaria la están usando y vean vean qué clase de poder aún así con estas nuevas decisiones de que ya no hace daño cuando revienta ya no aturde ni nada le hizo un buenísimo de daño chingón machín perrón y te quedas wow en serio y bueno en fin de cuentas pues este todo dependía de cómo el jugador lo usaba no también puede ser que sea eso bueno entonces en el top 2 que nos encontramos nos encontramos con la horda de esqueletos dios mío van a decir qué caramos es esto porque la horda de esqueletos a pesar de todo en un tiempo también igual era mucho más bien es torpe pero sabiéndolo usar o sabiendo las cartas que tiene el rival esta carta que puede marcar la diferencia pero muchísima diferencia y muy buena aquí vemos que tenemos las dos demostraciones que vienes en el barrio de duendes y también con él también con la horda que también el rival tiene la horda de chica wow serio por ahí como que compensa pero aquí vemos vamos a ver el detalle es de que no tienen nada nada que defender esa horda y la solitamente la hora funda te tumba la torre entonces hay que tener un poquito de pues de preocupación con esa horda con esa carta porque se encuentran en cuenta si donde no te la paren un te tumban la torre entonces tener en cuenta todo eso chicos porque es muy buena carta te vuelvo a decir que antes lo mejor ni te las pelabas de llegar de clase que te la mata es bien sencillo y con una flechita que me sirve no me sirve de nada entonces pues al final de cuentas ya niveles en arenas altas niveles altos también ya las amas y las utilizas un poquito más uno en el top 1 nos llevamos el esqueleto de un elixir va a decir por qué porque de todos volvemos arena legendaria y en esta arena es donde vemos muchas y es más no me baso con sólo de parte mía sino también de las estadísticas que veo en la tibi royal la tibi royal de arena 9 o sea la arena legendaria veo muchas repeticiones que tienen los esqueletos de uno unas que otras pierden otras que otras si ganan pero es variado pero de todos modos se llevan el esqueleto de uno también ahí adelante vemos que también lleva el esqueleto de uno pero con escudito con armadura wow a eso le subieron tres delixir dos delixir más porque pues tiene más protección tú sabes hombre con eso pero en fin de cuentas sigue siendo el esqueleto de uno a lo cual si le llevan muchas cositas yo también de pronto antes decía pinche carta te vas pedorra que pudo haber existido pero ya después no se lo llegué a utilizar lo llegué a utilizar en arena 7 antes de que fuera antes que hubiera arena 8 pero si lo llegué a utilizar bueno hasta arena 8 pico de helado el pico de helado la nueva arena pero bueno como lo voy a decir antes de que fuera en arena 7 siempre utilizaba bueno un poquito de otra cartilla de hecho aparte todo recuerdo haber usado una baraja muy rápida con esta carta que al final de cuentas funcionaba muy bien que de todos modos el ese pues sí que el el motivo de ese de esa carta de esa baraja era de ángel de ángel joan saludo a todos gracias por esa barajilla no sé si te acuerdas que el otro lado usamos un montapuerco con tantas chingaderas y al final de cuentas siempre ganábamos era muy muy chida esa baraja últimamente pues ya no lo he intentado lo mejor creo que igual me pueden tomar porque aparte de todo me montapuerco trabajo pero bueno no lo leemos no nos leemos más y de volver a decir que pues el esqueleto está muy muy chido a nivel de uno de elixir o sea uno de elixir te invoca tres y te puedes parar cualquier tropa bueno que no sea salpicadura porque donde sea de salpicadura pues igual y no porque disparo a dios las tres igual de hecho hasta chispitas podías parar con esta carta todavía recuerdo cuando tenía cuatro esqueletos y te puedes tronar a chispitas muy sencillamente con esta nada más con esta carta con uno de elixir a ver pero bueno chicos este a mí me gustaría saber cuál era su carta que más bueno que no les gustaba pero que ahora son ahora es la carta que más les gusta a ustedes así que acá abajito en la cajita de comentarios me gustaría saber cuál es su carta que ahorita llama llaman más y bueno chicos eso sería todo espero les haya gustado este vídeo y vemos que casi muchos utilizan el esqueleto de uno y son tops ya grandes en el puesto grande en los puestos 100 chiquense el dato ok chicos nos veremos en un próximo vídeo saludos a todos pásenlas súper bien espero sus comentarios claro claro atacan a todos los que se mueva hasta luego